Buen día, Omar, gracias por recibirnos en tu casa, realmente es un placer venir a visitar. Bueno, agradecido a ustedes, bueno, acá estamos en familia, bueno, agradecido porque se han molestado venir hasta mi casa. Una semana especial, dicen que los zapatos brillan más en el pueblo de cada uno de nosotros, ¿no? Interesante que estén en contrapelota en Chibicoy. Sí, la verdad que le tengo que agradecer al Intendente, al Intendente Britos, al Secretario de Cultura, Vila, al Presidente también de la Liga Local, que pudimos traerlo, para uno un orgullo que podamos traerlo, podemos traer la película. No es una película en sí, es un documental que cada uno, de lo marginal del ascenso, no este, Boca, Rive, San Lorenzo, es cualquiera, acá es otro, cada uno se cuenta una historia, un referente cuenta la historia, un presidente cuenta la historia, un jugador cuenta su historia y un técnico, que me tocó a mí, contamos nuestra historia, ¿no? Bueno, ¿cómo es que llegaste a la película? Hablamos de esta historia que tiene que ver con el otro lado del fútbol, ¿no? Por eso la palabra contrapelota, el lado B, sería, ¿no? Perfecto, muy bien describí una cosa como hiciste vos. Bueno, nada, acá viene, hace ocho años le impactó que yo viajaba todos los días a la Ferrer, entonces le gustó la historia de cómo viajaba, problemas familiares, el personaje que soy, yo no vendo nada, pero soy muy... ¿Te conocés como personaje? ¿Te reconocés vos como personaje? No sé, yo soy como... yo estoy en mi casa, sí, a veces perro verde, como te dijo mi hija, en mi casa, o a lo mejor afuera soy más dado, adentro de la cancha no me gusta perder, yo lo vivo, los partidos, los juego, cada uno es como es. A ver, este... y bueno, le apasionó, hace más o menos ocho años estábamos en la Ferrer, te decía, me vieron dos o tres partidos, entre 36 técnicos eligieron mi historia, entre 1.100 películas eligieron esta contrapelota, así que bueno, estuvimos en el Bafasi, de los 20 años, así que bueno, ahí estamos, y nada, es una historia... Lo que yo hacía hace dos años atrás, aparecen mi padre, aparecen los familiares de los chicos de Club Gimnasia, jugadores de Club Gimnasia, así que bueno, linda, linda, linda historia. Hay que invitar a la gente de Chibicoya que te acompañe el día viernes. Sí, sí, estamos promoviendo, ¿no? De la Secretaría, de la Liga, vamos a hacer, estamos por hacer tres funciones, va a ser a las 7, sí, una, y a las 21, y la otra podría entrar entre las 11 de la noche, se están agotando, prácticamente ya hay muy pocas, así que los invito a toda la gente de Chibicoya, hoy los conocidos, así que el que tenga ganas de ver algo distinto, porque es un documental, ya te vuelvo a repetir, ve el Riachuelo de Buenos Aires, rodearlo y ahí adentro, ahí esté la cancha de Vitoriano Arena y alrededor todo la villa, ¿no? No es normal ver todas esas cosas, porque todos conocemos la historia de un chico que va a San Lorenzo, o a River, o a Boca, que viene de la villa, que va, pero acá se vive, acá va a conocer lo que es de adentro, ¿me entendés? Lo marginal de la situación, ¿no? De lo que la gente no ve. Es más cultural que deportivo, mirá lo que te digo. ¿Qué crees que pase con los espectadores o qué crees que el director, que todo el equipo de la película pretende lograr con este film para lo que son los espectadores? Entiendo que hay un antes y un después de ver una película como esta, ¿no? Sí, impactó por, primero y principal, impactó por que la gente no conoce, no conoce cómo se mueve un presidente de una categoría, de la cuarta categoría, o la quinta, de la D, no conoce ese personaje que está en los mínimos detalles de un director técnico, que se va a ver que Santorelli va a la casa de, por ejemplo, de Rogelio Jaime, que es muy conocido en Chivilcoy, vendedor de rifa, que le va a hablar al nieto que está en el vestuario, a ver si vos me entendés. Yo voy a la casa de los chicos en algunos partidos y voy y los grabo, los grabo al abuelo, o al hijo, o al tío, o a la novia, o a la madre. Entonces, ver a la madre en un televisor, faltando 15 minutos, entrar a la cancha, la motivación que le da, ¿no? ¿Me entendés? Es para tocarlo, es para tocarlo. Bueno, todas esas cosas se va a ver. Un referí que sabe que no va a llegar a primera. A ver, no llega a primera y sabe que cada partido es como si fuera, dirige la final del mundo. A ver, cuando yo también, cuando dirijo, cuando estoy en un entrenamiento en ese momento de gimnasia, para mí el Real Madrid le ponemos las mismas ganas y hay un referí que cuenta su historia. La noche hace, ¿cómo se dice? Tributos a cerrar. Sabés que ver eso y se mete en cada lado, que no lo podés creer. El jugador que es a la mañana de 6 de la mañana, hasta las 11 de la noche, barre las calles, ¿sí? Es basurero. Y al mediodía va a entrenar y a la noche tiene una pizzería muy chica que agarra la bicicleta o la moto y sale a repartir. Cosas que realmente tocan, tocan. Y bueno, todo es un combo de cosas que no se ve y por eso es impactante, ¿no? A ver, jugar en River, jugar en Boca, tienen auto acá, teníamos un motito, vamos en bicicleta, el presidente hace loto por ahí, vende rifitas. Ya te vuelvo a repetir, cada uno cuenta su historia y ahí va a pasar, por ahí pasa la cosa, ¿no? De que lo puede impactar gente que no conoce, que no ve eso, ¿no? Bueno, a partir de Contrapelota y con esto de que entendemos también que además va a llegar a los cines comerciales, ¿cambian algo tu vida? ¿Pasa algo por vos después de este, digamos, estreno en el cine, de incursión tuya en el arte? No, para nada, no, no, porque esto fue sin fin, sin lucro. A ver, no, nada, no, no. Yo sigo siendo Omar Santorelli, el que algunos los quieren, a otros no, que lucha con sus defectos, con sus virtudes, que tiene una familia hermosa, que está todos los días pensando en la familia. Y ya te vuelvo a repetir, con virtudes y defectos, no, para mí no cambia nada. También va a estar en el, dentro de 15 días va a estar en General Pico, después también creo que la vendieron a Chile, Canadá, creo que en Bolivia, y otro lado más, no, no, a mí no me, me vinieron a hacer esto y bueno, me tocó, punto, pero no, yo tengo que seguir. Yo siempre soy el loquito de la Rivadavia, el loco aquel que cuando jugaba que te metía sangre o que este tipo que dirige y a mí me gusta, soy un tipo que educar deportivamente. Y así que no, no, para nada, yo sigo siendo normal. Tengo que andar con la bicicleta, ando con la bicicleta, tengo que ir a un boliche a tomar un cancha con un tipo que hace mucho no, y voy o voy a cualquier lado o me tengo que sentar con el intendente. Yo siempre fui igual, anduve con los de arriba, con los de abajo, teniendo, no teniendo, no, nunca le di bola a esas cosas. Yo nunca le di bola. Ya te vuelvo a repetir, soy el ejemplo más perfecto de que nada es perfecto. Yo soy así, con mucho defecto, tremendo, y con las virtudes que le digan los demás. Yo no puedo hablar de mis virtudes porque no sé si las tengo. Así que nada, ahí seguimos luchando, tratando de encontrar trabajo ahora, que hace 15, 20 días que no estamos, el Federal B es donde dirijo yo, han dejado 2.500 personas en la calle, 150 técnicos, bueno, luchándola, luchándola, siempre luchando. No me importa andar ni en bicicleta, en auto, como en motitos, siempre fui igual, siempre fui igual, así que, no, no, para nada. O sea, ni a la VG, que estoy en la VG, no me va a agarrar de subirme a dónde, si yo no me puedo subir a pena, me puedo subir a la bicicleta. Así que no, 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 para nada. No, tranquilo, muy tranquilo. Y que mucha gente que conocemos, que conocemos desde muchos años, y la gente del fútbol, saben lo apasionado que soy, y a cada cosa le pongo pasión. Ya te vuelvo a repetir, a veces no pienso por hablar más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Y si yo hubiese pensado yo hace 20 años atrás, como pienso ahora, no sería otra historia, estaría mucho más arriba, Santorelli, porque mirá lo que jugaste, lo que ganaste. Lo que gané no me acuerdo. Pero si no hubiese tenido mis errores, mis errores, no hubiese cambiado, ¿me entendés? Con los errores de uno va aprendiendo, ¿no? Omar, ¿qué significa el fútbol para vos? Digo, con todo este contexto, con toda esta historia, este bagaje, y con esa actualidad. Recién citabas un poco de la situación en general del país, entendemos que el fútbol no es ajeno. Un poco, ¿qué es el fútbol para vos hoy, en el 2018? Después mi familia, mi vida. A ver, te voy a explicar. Yo jugué 21 años al fútbol, ¿sí? Jugué 21 años en primera. Jugué en Chivilcoy, jugué en el Ascenso, jugué en 9 de julio en Bragado, anduve por todos lados, anduve en primera C, en primera B. Hace 26 que dirijo, ¿sí? 4 en Chivilcoy y después dirigí siempre afuera. Y el equipo... Es mi pasión, yo respiro fútbol. A ver, yo hablo y el único tema que tengo es fútbol, fútbol, fútbol. En mi casa están cansados, pero bueno, entro, miro... Para mí es lo mismo, por ejemplo, el sábado fui a ver Rivadavia, ¿sí? Y Colón. Y después me vine y me vi la Champions, ¿me entendés? Yo no hago... O me tengo que ver un partido, como fui los dos últimos fines de semana, me fui a Ituizaingó, y vi Ituizaingó y La Ferrer, y La Ferrer italiano, y me voy a ver Flandria. Yo respiro, hablo, toda mi pasión. Le meto mucha pasión. No, un placer, muchas gracias por venir.